Hola amigos de las redes sociales, yo soy Nicole Serrat, por una causa y con un propósito. La hora del cambio llegó y quiero aclararle al presidente Nayib Bukele, a lo largo de nuestra historia los países centroamericanos han compartido lazos profundos que han permitido que a través de la colaboración, la cooperación y la integración regional puedan encontrar la respuesta para alcanzar conjuntamente el desarrollo de nuestros pueblos, ya que nuestros países tienen una historia común y una serie de potencialidades que pueden aprovechar para alcanzar una verdadera región de oportunidades para el pueblo centroamericano. Presidente Nayib Bukele, me dirijo hacia usted muy respetuosamente y quiero decirle de usted me recuerda basado en mis estudios académicos. A nuestro general José Francisco Morazán Quesada, primer soldado de la patria, es la figura inmortal de la historia y uno de los valores más prominentes de la América. Su genio militar, la serenidad justicieria en su misión y su ilustre pensamiento de estadística, lo convirtieron en el paladín de las causas supremas de las nuevas naciones de Centroamérica. Para mí el general Francisco Morazán es símbolo y ejemplo y lo veo reflejado en usted. Nuestro general Francisco Morazán niega obediencia a la imposición y después de sucesos gloriosos, el 11 de noviembre de 1827, al mando del ejército aliado protector de la ley, venciendo las tropas de justo milla en la batalla de la Trinidad y el 27 del mismo mes, asume la presidencia del estado de Honduras. En los periodos de 1830, 1834 y 1835, 1839, nuestro héroe nacional, el general Francisco Morazán, es declarado electo presidente federal de Centroamérica y jefe de estado de El Salvador y Costa Rica. Brilla su genio en las batallas del Aceituno, La Maradiaga, Huacho, San Antonio, Las Charcas y San Miguelito. Nuestro paladín fue el iniciador de las reformas más profundas destinadas a cambiar las viejas estructuras coloniales. Como lo está empezando a hacer usted, primeramente con nuestro país Honduras al donarnos las vacunas contra el coronavirus que hoy nos están salvando nuestras vidas. Nuestro general Francisco Morazán llegó a ver cumplido su sueño de una Centroamérica unida en una sola nación. Y sé que usted también logrará ver este sueño cumplido, siendo usted Nayib Bukele presidente de una Centroamérica unida en una sola nación. Y ciertamente, pocos personajes históricos son tan importantes en la región centroamericana como Morazán, quien llegó a gobernar en diferentes momentos Honduras, El Salvador y Costa Rica, e incluso toda Centroamérica. Porque sí, lo que hoy son cinco países, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, formaron una sola nación entre 1824 y 1839, que fue llamada la República Federal de Centroamérica. Que usted, con la ayuda de Dios y de todos nosotros los ciudadanos centroamericanos, con el mismo pensamiento de nuestro general y presidente Francisco Morazán, usted será electo presidente para que seamos una sola nación centroamericana, nuestra República unida. Yo quiero acompañarlo en su gobierno. Yo soy Nicole Serrat, por una causa y con un propósito. Yo defenderé los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que hasta el momento hemos sido excluidos en todos los contextos. Nosotros tenemos el derecho de ser escuchados y el derecho de la participación infantil. Nosotros somos capaces de tomar decisiones que no nos afecten nuestro desarrollo como personas, porque todos conocemos por qué los territorios expulsan migrantes, violencia, factores económicos, mal manejo de fenómenos naturales, pero sobre todo está la impunidad y corrupción. Porque eso va en deprimento del acceso a servicios básicos para la población. Lo que me sorprende realmente es que antes los migrantes viajaban a Estados Unidos, con la idea de trabajar durante años para reunir dinero y regresar a su hogar. Ahora se van sin intención de volver a un país que creen que no tiene las condiciones necesarias. Y nosotros somos el corazón de América, somos potencia, somos la mejor mano de obra que hay, las mejores tierras fértiles, pero la corrupción y la violencia nos tiene con la desesperanza. Tiene una gran relevancia que los gobiernos de estos, nuestros países centroamericanos, tengan prioridades y necesidades distintas a las de la ciudadanía. Presidente Nayib Bukele, hoy en nuestra Centroamérica, hay un régimen muy cuestionado, marcada por el crimen organizado política con autoritarismo creciente y la falta de control del territorio centroamericano. Esta sombra permanente de corrupción sobre algunas autoridades de Centroamérica hacen que algunos grupos de sociedad civil tengan mayor implicación en las estrategias migratorias en daño moral o material en contra de los intereses de los propios gobiernos. Presidente Nayib Bukele, Centroamérica lo necesita. Nuestro general Francisco Morazán llegó a haber cumplido su sueño de una Centroamérica unida en una sola nación. Y sé que usted también logrará ver este sueño cumplido, siendo usted Nayib Bukele, presidente de una Centroamérica unida en una sola nación. Yo soy Nicole Serrat, por una causa y con un propósito. La hora del cambio llegó, y es ahora. Y quiero que me ayuden a compartir para que el presidente Nayib Bukele mire y que podamos unir Centroamérica. Así seremos un mundo mejor. Y también le inculcaríamos a las niñas, niños y jóvenes a luchar por nuestros derechos y también cumplir nuestros sueños y metas. Gracias a las personas que están pendientes viendo esta transmisión en vivo. La noche de hoy quiero agradecerles a todos por estar compartiendo y viendo la transmisión también dándole likes. Saludos a Jairo López López. ¡Wow! Interesante. Gracias. Saludos y bendiciones. Martínez Sierra, sabes mucho, sí. Yo he estado leyendo acerca de todo eso, he estado viendo lo que está pasando en nuestro país, cómo va el presidente Nayib Bukele, allá en El Salvador, los países de Centroamérica y todo. Entonces, yo me informo y por eso ahora estoy hablando acerca del tema. Rodrigo, Rodríguez Reginaldo. Saludos, nena hermosa. Gracias. Bendiciones. Jorge Daniel, muy inteligente. Que Dios te bendiga, Nicole. Muchísimas gracias. Alex Sánchez Cortés. Hola, amiga. ¿Cómo estás, amiga? Gracias. ¿Biene usted? Beto Her, un poco de historia. ¡Qué facilidad de palabras! Gracias. Saludos y bendiciones. Recuerden de que yo hablo así ya que me gusta leer mucho e informarme de este tema que estamos hablando el día de hoy. José Alex Tique Tapia. Hola, hermosas. ¿Cómo estás? Bien por ese discurso. Gracias. Bendiciones. Chejo Álvarez. Oscar Muñoz. Bendiciones. Luis Vargas. Qué linda. Gracias. Héctor Mengíbar. Muy hermosa. Gracias. Bendiciones. Tauro Vera Pinto. Serás una gran nena linda. Gracias. Bendiciones. Mictlan. Hola, Nicole. Salud desde México. Nos gustan tus videos. Eres muy versátil y te admiro mucho. Porque gracias a tus comportes de historia de país, ahora podemos conocer más de tu bello país. Gracias, Nicole. Eres una linda niña y muy inteligente. Tus padres deben de estar orgullosos de ti. Si sigues así, llegarás a ser una gran líder de tu país. Te felicito. Gracias. Saludos y bendiciones. Le agradezco mucho sus lindas palabras. Edeberto Cristino. Hola, mi niña hermosa. Saludos. Gracias. Alex Márquez. Saludos. Nicole Serrat. Gracias. Bendiciones a Karen Cortés. Igualmente. Fabricio González. Bella nena. Gracias. Osman José Durón. Muy de acuerdo, Nicole. Vamos con todo. La nena del pueblo. Gracias. Bendiciones. Tauro Vera Pinto. Nena. Una gran líder del futuro. Gracias. Hugo Martínez. Saludos. Hermosa. Igual. Ademar Cuellar. Linda. Nenita. Muy inteligente. Te quiero mucho. Gracias. Chejo Álvarez. Hola, linda princesa. Saludos y bendiciones. Gracias. Igualmente. Juan Carlos Durán. Dice que no entiende. Pues le explico que estoy tratando de que este mensaje llegue al presidente de El Salvador Nayib Bukele, ya que es un buen presidente y nos da el ejemplo a todos nosotros. Le estoy diciendo de que me ayude para mejorar Centroamérica y que unamos estos países, ya que todos tendremos fuerza, muchos juntos, y podremos lograr que la nueva generación de líderes sea mejor. Luche por sus sueños. También cambiemos. También lo del tema del cambio climático, que nosotros mismos estamos destruyendo nuestro planeta, porque nosotros mismos somos el que lo contaminamos. El ser humano se está haciendo daño a sí mismo, porque todo esto de la contaminación del medio ambiente está dañándonos mucho, tanto a nosotros también como a los demás seres vivos, como plantas, animales. Y entonces por eso quiero crear conciencia acerca de esto. Tauro Vera Pinto. Serás una gran linda nena. Gracias. Bendiciones. Miguel Vega. Estás muy bonita. Saludos desde México. Te vaya bien. Jeje. Muchas gracias. Alexander González. Saludos de Colombia. Qué inteligente. Gracias. Martínez Sierra. Eres la mejor. Gracias a todos por sus lindas palabras. Francisco Pérez. Eres un arte de belleza. Gracias. Eriu Go. Edison. Hola. Saludos. Hermosa. Gracias. Bendiciones. Alexander González. Héctor Mengíbar. Saludos desde Houston, Texas. Sergio Aragón. Bendiciones. Josimar. Me encanta que nuestro norte de América en una sola. Hola. Soy de Colombia, Cartagena. Y me gustaría que hicieras un video sobre la situación que está pasando en mi país en estos momentos. Soy un seguidor tuyo y veo tus videos. Vamos con todo. Haz el video, por favor. Sí, claro. Yo sé que en estos momentos Colombia está pasando por un momento muy difícil. Acerca con también lo que es el gobierno y todo eso. Aquí en Honduras también hace un tiempo estuvimos así. Y pues sí, haré el video para todos ustedes. Como ustedes saben, todo eso es muy difícil para las personas que también viven aquí en Honduras y en Colombia. Y pues me imagino que también en otros países han de tener así crisis económicas y todo eso. Pero por eso tratamos de mejorar nuestro mundo, nuestra nueva generación, el gobierno y todo eso. Para que estos problemas ya no los vivamos y no se den más. Hector Menjíbar, Orgullo Catracho, gracias. Francisco Pérez, hola hermosa muñeca. Saludos cordiales desde Guatemala, desde Francisco. Gracias, saludos y bendiciones. Alberto, saludos y bendiciones. Karen Cortés, hola Nicole Cerrado, hola saludos y bendiciones. Gómez Gómez, hola nena hermosa. Saludos, ojalá la hayas pasado muy bien en tu cumpleaños, nena hermosa. Sí, gracias a Dios la pasé muy bien al lado de mis amigas y mi familia. Les agradezco mucho a todos por sus felicitaciones. Hasta Veracruz, México. No conocía la historia de Centroamérica, interesante. Gracias. Andrix Martínez, pues ya la saben. Ronald Munguía, excelente. Gracias. Fernando Casola, bravo muñeca, eres impresionante. Tienes mucho talento. Saludos desde Daya, Texas. Gracias, bendiciones. Roberto Navarro, saludo preciosa. Gracias. Hasta Colombia, a Alexander González, a Hugo Martínez, Martínez Sierra, Miguel Vaga. William Vilches, desde Perú. Alex Márquez, saludos Nicole Cerrado, gracias, bendiciones. A Karen Cortés, le agradezco mucho a todos por estar compartiendo la transmisión en vivo. Y recuerden que me pueden seguir a través de todas mis redes sociales, en Twitter, en mi canal de YouTube. Aquí en mi página y perfil de Facebook como Nicole Cerrado. Y ya no puedo aceptar solicitudes de amistad en mi perfil, porque como ustedes saben, Facebook tiene un límite, pero igual me pueden seguir para ver mi contenido. Y también aquí en mi página, que me han estado apoyando mucho con mis videos de comedia que he estado subiendo y les agradezco muchísimo a todos por el apoyo. Y también en Instagram como Nicole.cerrado, tiktok, Nicole-cerrado. Saludos a Man Hurtano, preciosa, saludos, gracias, bendiciones. Gabriel Guerrero, hola, saludos desde México, Coyet, gracias. Francisco Pérez, eres un arte belleza, Luis Vergas, Olin Hernández, a Milán, Luciano Treja, Karen Cortés, Andrés Martínez, Miguel Vaga, Alex Márquez, Omar Pérez, eres muy linda, gracias. Bendiciones, saludos, preciosa, a Roberto, a Diana Elisa Solano. Que bonita, gracias, bendiciones. Fabricio González, bella nena, gracias. Saludos hasta Houston, Texas, a Héctor Mengíbar. Gracias a las personas que me están siguiendo en todas mis redes sociales. Les agradezco muchísimo por su apoyo y veo que les están gustando mucho los videos que he estado subiendo acerca de comedia y pues de lo que se vive también en la vida cotidiana. Les agradezco mucho por estarlo apoyando. Gracias, Francisco Pérez. Hola, hermosa, tienes Instagram. Si me pueden seguir como Nicole.cerrar, ahí pueden ver todas mis publicaciones. Te mando saludos desde Chiapas. Aquí tienes un fans más para tu página, Nicole, gracias. Carmen Enamorado, saludos y bendiciones, gracias. Pablo Gómez, saludos desde San Pedro Sula. Bendiciones, Levin Pinto. Pedro de los Santos Castillo. Hola, los gobiernos deben mejorar creando empleos a futuro para el pueblo, para que disminuyan las migraciones. Así es, tiene muchísima razón. Bendecida Tatiana Villegas. John Freddy Toro y Darraga. Gracias, saludos y bendiciones a todos. Gracias por estar viendo mi transmisión en vivo y compartiendo. Y espero de que este mensaje llegue para el presidente Nayib Bukele y que unamos todo Centroamérica. Saludos desde Puerto Cabeza. Gracias, bendiciones a Reyes, Omar Pérez, Pablo Arauz. Muchísimas gracias por estar viendo la transmisión en vivo. A todas las personas que están comentando. Miguel, sé feliz, bonita y cuídate mucho, te vaya bien. Gracias, bendiciones. Igualmente a todas las personas, muchísimas gracias por sus lindos comentarios que siempre me ponen, me motivan mucho a seguir adelante. Y siempre que estoy respondiendo comentarios en todas mis redes sociales, en todos los videos que subo, muchísimas gracias a todos por las lindas palabras de motivación, por todo el apoyo que me han estado dando y por siempre estarme apoyando desde mucho tiempo atrás y a las personas que se vienen uniendo conmigo. Marcos Méndez, bendecida Tatiana Villegas. Saludos y bendiciones, princesa Nicole Serrat. Te saludo desde Houston, Texas. Gracias, gracias, bendiciones, saludos y bendiciones desde mi bello país, Honduras. Marcos Méndez, a Miguel, a Pablo, Omar Pérez, a Reyes, John Freddy, bendecida Tatiana, Denis, Joel. Saludos desde Tegucigalpa. Bendiciones, amén. Muchas gracias. Saludos, Omar Pérez. Héctor Mengíbar. Ojalá que siga adelante. Gracias, bendiciones. Saludos a Carlos Vadillo, Julio Méndez. Hola hermosa, ¿cómo estás? Saludos desde México. Muchas gracias. Saludos y bendiciones. Igual hasta México desde mi bello país, Honduras. Gracias a todos por estar comentando. La transmisión en vivo. Gracias, Carlos Vadillo. Y a las personas por sus lindos comentarios siempre. Gracias a Héctor Mengíbar, Alexander González, Sergio, Yosimar, a Francisco Pérez, Alberto, a Karen, Ronald, a Gómez, Andrix Martínez, Fernando Cazola. Gracias, saludos y bendiciones a todos. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Y siempre espero que tomen en cuenta el consejo que les di. Saludos, Angélica Díaz. Espero que pasen una feliz noche a todos. Recuerden, yo soy Nicole Serrat por una causa y con un propósito. Hasta la próxima.